El mundo del fútbol está de luto y ha convulsionado totalmente porque Diego Armando Maradona ha muerto este miércoles. El Pelusa sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa, en el barrio de San Andrés, en la localidad de Tigre. Y realmente era una situación que se podía esperar porque Diego recién estuvo muy enfermo. Y toda la historia que se sabe de él, sobre el tema de las drogas y demás, pues le habían afectado muchísimo en su salud. Diego Armando Maradona ha muerto. Y convulsiona, ¿sabe por qué? Porque la gente de, ¿qué les gusta? 30, 40, 50, más años, le vieron jugar. Lo vimos jugar al Pelusa aquí en México, 86. En 1986, Diego Armando Maradona hizo que a las personas que no les gustaba el fútbol, les gustara. Y a los que de plano no les interesaba el balompié, verlo realmente los enamoraba del balompié. Y realmente Diego Armando Maradona deja un hueco bastante, bastante amplio. El mundo del fútbol llora, esa es la realidad. El tema extracancha, el tema de las drogas, de la indisciplina, de las agresiones, lo que usted quiere y mande es otra cosa. Diego Armando Maradona ha muerto. Y realmente deja a muchos niños que en su momento les pusieron Diego en la Argentina y en todo el mundo, pues con una tristeza increíble. Y además una enseñanza para todas esas personas que realmente abusan de las drogas y de temas que dañan en la salud. Diego Armando Maradona se fue. Este exjugador del Boca Juniors, el exjugador del Barcelona, del Nápoles, que dirigió recién en la liga de ascenso de nuestro país a los dorados de Sinaloa. En fin, Diego Armando Maradona ha muerto. Y bueno, pues hay que recordarlo de la mejor manera. Le invitamos a que cheque la página del dictamen y el dictamen impreso, porque llevaremos toda la información de la muerte de Diego. Recuerdos, videos, reseñas de Diego Armando Maradona, que pues quiere o quería muchísimo a nuestro país, porque aquí fue campeón del mundo en México 1986. Triste, tristes todos en el tema del fútbol. Diego Armando Maradona se fue. ¡Gracias!